Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Saciante oficia, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. No se echa la camisa pa' que la acompañe a la misa. Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, que ya es la dueña de mi treno. Hoy, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Cierra tus ojos y pienso algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone más, ya sabes. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante, estar sin ella es agonizante. Lo que siente en mi corazón por ella es gigante. Está muy choca, el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y sí, lo sé, que te falta de respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor, Nassi, Nesti, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Y frío, tú me abrigaste. Que he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. Que he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste. Aprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste. Aprendí a vivir. Aprendí a vivir. Aprendí a vivir. Aprendí a vivir. Aprendí a vivir.